¿Vos se lembran de algunas historias que contabas para vos cuando eras que yo no vi? Yo no me acuerdo así de historias que no. ¿Por qué? Si nos contabas historias de cuando éramos pequeños. A mí sí. A mí muchísimas historias. ¿En portugués o en español? A mí en español. Y a mis hermanos las historias de lo que pasaba y eso. Yo no acuerdo así de que nos contaba. Mi madre muchas veces nos contaba muchas cosas de qué pasaba antes. Le contaban historias de nosotros, lo que pasaba y no pasaba y de ellos lo que pasaba en la vida. Él contaba un conto para que se deshacen dormir y... Claro. Cuando se dormís él contaba el conto. ¿Lembrábamos? No, pero no... Pues no te lembras de ningún... No. No te lembras. No. Eh... Eh... Yo sí... O sea, me contaba a mi madre cuando a mi padre se lo llevaron a la guerra. Ah, sí, me lo contó a mí también. Porque a mi padre se lo llevaron. Y ella se tuvo que ir al campo con tres niños ya. Al campo con sus padres huyendo. Allí pasaban... Lo que tenía sin luz y nada. Allí acojados en sacos de paja y allí como podía. Y luego ya cuando vino mi padre, mi padre lo trajeron mutilado de guerra. Y ya se fueron, le dieron una casa, una casa, que eso no era una casa, pero bueno. Por decir, era una casa para que se metiera con los niños. Sí. Pues allí colchones de paja y de esto de maíz y todo. Y allí mi padre iba a los garbanzos, a recoger garbanzos, luego a limpiar bate, a todo. A lo que hicieron. Y luego ya lo colocaron de esto de la basura. El servicio de limpieza. El servicio de limpieza. El servicio de limpieza. Y ya después de allí, pues para que podáis ir a matar, porque era matarife también, mataba guarro, para poder ir a matar los guarro. Mi madre sin nada, sin luz, sin nada. Allí para lavar los monos, los... Lavar la ropa de... De los matalpas. Además, yo tenía 13 años y tenía nueve hijos. Y para lavar la ropa de noche, la pobre a lo mejor se acostaba a las tantas de la madrugada, temprano se tenía que levantar, para hacernos la comida, para todo. Mi padre nos contaba también historias de esas a nosotros. Mi madre no estaba... Cuando ya fueron siendo un poquito mayositos, pues los tenía que mandar a trabajar. A guardar... A guardar cerdos, a lo que fuera. Ovejas o lo que fuera. Y ya se iban con mi padre a ayudarle a la matanza, bien chiquinino, y no podían ir a la escuela, y lo tenían que quitar. Por eso mi hermana... Mi hermana las puso a trabajar... Mi hermana las puso a trabajar... Tienen que trabajar... Tienen que trabajar, porque no tienen piña para comer. Si éramos 14, mis abuelos, los dos que recogió, y mis primas... Había veces que nos juntábamos 20 y tantas personas. Ellas estuvieron con nosotros, porque... También hasta que mi hermano... Y pues allá de comer a tanta gente y todo... No nos llegaba, comíamos lo que podíamos, lo que mi padre nos traía y... Claro, porque mi padre se fue a la mili. Mi madre ya tenía a mi hermano el mayor. Y ya se quedó con nosotros. Entonces pues mis abuelos... Se quedó con nosotros. Y ya pues ayudándolos... Mi madre pues fíjate... Hasta que fueron mayores que le ayudaron a lavar... Aplanchaba... Luego de una camisa vieja de mi padre... De una chaqueta nos hacía ropa a nosotros... Y así. Que fueron 14 hijos... Y aparte de los 14 hijos, la nuera, el nieto... Todos. Y los agregados. Y los agregados. O sea que... Y los que llegaban... Que todos tenían un plato de comida... Que a lo mejor llegaban mis tíos del campo... Y no habían comido... Y a lo mejor mi madre tenía un... Nada... El platito de ella pues se lo daba... Luego los gitanos... Había una cueva... Y los gitanos que iban, ¿no? Y a lo mejor iban muchas embarazadas para dar luz... Entonces mi madre las cogía... Las metía en su casa... La posaba en la cama... De ella... Llevaba a la comadrona... Y le cogía... Tenía allí los niños... Y ya se iba... A lo mejor lo bautizaban ya... Y ya se iba... Y luego otra mujer que también se murió... No era gitana... Era... Lo que pasa que era... Y vivían en una cueva... Y un día vino una tormenta grande... Y se las trajo mi madre... Y luego esa mujer se murió... Y se quedó mi madre con el hijo... Hasta que los familiares lo recogieron... Y se lo llevaron a Palma de Mallorca... Y antes de morir mis padres... Estuvieron el de este hombre... Buscando a mis padres... A ver si alguien sabía dónde eran mis padres... Y cuando ya nos vinimos a otra... A otra casa... Pues ahí había de gitano... Había de gitano... Y a lo mejor mi padre... Pues criaba guarritos... Yo me acuerdo yo... Como podíamos... No nos faltó la comida... Porque una sopa de tomate... Un trocito de pan... No como ahora... Lo que hay que... Esto no me gusta... Esto no quiero... Esto no... Antes no... Antes un trocito de tocino... Lo que hubiera... Eso no era lo que teníamos que comer... Antes no tenía la opción de elegir... Lo que había había... Y muchas veces... Muchas veces nos sobraba... La comida... O sea... Lo mejor que nos hacía mi madre... Como ahora es una gacha... Que eso es... Típico... Las papas esas... Pues nosotros las comíamos antes... Para la cena... Y si nos sobrábamos... Corriendo las guardábamos... Para que no nos la quitaran... Para el otro día... Comerlas... Para lo que me ubique... Estamos hablando de qué años... Más o menos... Los años... Los años cuarenta... Cuarenta... Claro... Porque mi padre nació en el 33... Tenía trece años... Por el cuarenta... Cuarenta y cinco... Yo nací en el cincuenta y seis... Me llevaba a mi hermano... A mí veintitrés años... Mi padre era mayor... A años cincuenta... Cuarenta y cincuenta... Era el mayor... O sea que tenés recuerdos... Bastante... Vivos de la guerra... Yo era chica... Yo con cinco años... Cuando me vine... De donde vivíamos... Por donde tú vas ahora al hotel... Nosotros vivíamos por allí... Que eso era un campo... Yo me acuerdo de muchas cosas... Me acuerdo de mis abuelos... Me acuerdo de las gitanas... Que a lo mejor tenían hambre... Y me decían... Si... Si me traes un cachito de pa... Yo te hago una rolandera... Y era... Un palo... Echaba como una... Esto de aire... Y hacíamos así corriendo... Íbamos corriendo... Le cogíamos un cachito de palo... A mi madre... Y se lo daba... Para que no tuvieran... ¿Te acuerdas? ¿Eh? Se lo tuve la paletina... Se lo tuve la paletina... Si... Se lo tuve la paletina... Se lo tuve la paletina... Le tenía un odio a Loli... Que no podía ver... Uy... Que odio le tenía... Si... Porque era... Que era mucho mago... Andaba todo el día... Atrás de él... Porque... Porque... Es un vizinho mago... Es un vizinho mago... Es un vizinho mago... Que no sé... Y andaba siempre con garrotes... Con garrotas... Con garrotas... Con garrotas... Más bueno... O sea... Que pasamos... 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 Pasamos mucho frío... No llovía... No... Pero bueno... Hambre... Lo que podíamos... Mi madre no... Hasta un cierto punto... Bueno, hambre... Porque los hombres... Entonces las mujeres se encargaban de... Claro... Mi madre... Estaba en la casa... Pero mis hermanas... Las llevaban un poquito... A mi madre... Pero luego se tenían que ir a servir... A de la... Por un... Por nada... Por una peseta... Pero... A huedar los niños... De la señorita... O... A fregarle... A eso... Que un día... Una de... La cinta de nena... Que una señora... Eh... Estaba mi hermana... Trabajando... Y... Porque mi hermana... La tita Carmen... Que era muy... Muy... Así... Muy... Siempre estaba de broma... Muy alegre... Y... Le contestó... Y le quería pegar... Y mi padre le dijo... A mi hija... Tú no le tocas... Dice... Prefiero... Un trocito de pandale... Pero a ti... Porque para pegarle... Ella se la cogió... Y se la trajo... Porque claro... Ellas eran las que mandaban antes... Claro... Y... Y quería... Y mi padre le dijo... A mi hija... Tú no le tocas... Y se la trajo... Porque como... Si le contestaba un poquito más fuerte... O algo... Le quería pegar una torta... Y mi padre le dijo... Que no... Que a su hija no le tocaba... Claro... Dice... Para pegarle su padre... Como ella... Ella... No eres nadie... Para que la pegue... Si no te tienes cuenta... Te vas... La echas... Pero... Y mi padre... Iba a matarle mucho... Y ya nunca más le mató... Ni nada... Se vino y no... No le mató... O sea... Muchas... Las historias son... Sí... Yo sé que la guerra civil... Es un tema un poco delicado... De hecho... No sé si puedo preguntar... Por ejemplo... Olivenza... Cómo se situaba... Si llegaron... Miliciados... Pues eso ya... Hombre... Nosotros no... Claro... He escuchado contarle a la gente mayor... Y eso... Pero bueno... Mi padre cuando... Mi padre cuando empezó la guerra... Tenía tres... Cuando acabó tenía seis... Tenía tres años... Cuando empezó la guerra... Tenía... Tres años... Tres años... Tres años... Tres años... Que eran los tres chiquiñinos... Que tenía... Y entonces... Mis padres se los llevó a... Mis abuelos... Se los llevaron al campo... Mi padre claro... Se los llevaron a la guerra... Mi abuelo sí... Y anduvo por ahí... Por... Yo sé que mi abuelo me contaba... Que estuvo en Córdoba... En Peñarroya... En Peñarroya... Porque algunas veces... Cuando íbamos a Córdoba... Que él venía con nosotros... Nos decía que ahí... En una especie de montaña... En Muriano... Por ahí... Todo eso... Por la zona esa de Peñarroya... Y luego... Y luego a mi madre... Eh... Cuando la guerra... Como no es... Que la... Venía al pueblo... Y a lo mejor se había comprado algo... La quisieron pelar... Porque antes las pelaban las mujeres... A las mujeres... Que parecía... Las pelaban... Las rapaban... Y a mi madre la quería... Y por un nombre... Que tenía mucho... Eso con mi madre... Que había estado trabajando... Mis abuelos... En el cortijo... Le dijo... A esta muchacha... Ni tocarla... Ni tocarla siquiera... Porque la querían... La querían coger... La querían rapar... Sí... Y raparle al pelito... La... La co... La apañamos... Para cortar los cabelos... Se han metido en la cadea... Tenían que andar escondidos... Escondidos... Con tres niños pequeñitos... Y luego ya trajeron a mi padre... Que le dieron un tiro... En el brazo... En el brazo... Y lo quedaron... Mutilado... Y... Pero bueno... Salimos adelante... Los catorce... Y los abregados... Y la... Soltamos... Y ya está... Después que apelamos... Todas... Soltamos... Soltamos... Servicios de cabelos... Cortamos cabelos... Y ahora... A pasear... Ah... Y... La... La siguiente... Claro... ¿Cómo fue? Las épocas siguientes a la guerra... ¿Cómo fueron? Bien... Después de la guerra... ¿Cómo fue? Pues luego ya... Fue mejorando las cosas ya... Hombre... Luego ya empezaron... Luego ya empezaron las cosas... Claro... Mi padre empezó a trabajar ya... En el ayuntamiento... Empezó de... En el servicio de limpieza... Empezó... Empezó primero de municipal... Él era... El padre... Era municipal... Y otro hermano mío... Era municipal... Y... Los iba colocando mi padre así... Claro... En el ayuntamiento... Lo iba metiendo a mi abuelo... Estuvo de pintor... Luego estuvo en el matadero también... Luego ya... Se jubiló mi padre... Y entró mi hermano de... En el puesto de... Y estuvo hasta que se... Murió... Hasta que se... Hasta que se jubiló... Hasta que se jubiló... Hasta que se jubiló... Luego entró tu hermano, ¿no? Luego entró mi hermano... Estuvo puesto... De mi abuelo, mi padre y mi hermano... Sí... Ya sé... Y bueno... Mis hermanas tuvieron que marcharse... A Barcelona... Y... Se fueron... Emigrar de aquí... Se fueron... Tres se fueron a Barcelona... Que una se ha venido aquí ahora... Y las otras dos están en Barcelona... Luego otra se casó con uno de Jai... Otra se casó con uno de Málaga... Y otro con uno de Córdoba... Entonces están cada una por ahí... Están repartidos por toda España... Y los demás estamos aquí... Y luego otro hermano mío... Que se murió también... Ese estuvo... Emigró a Alemania... Emigró a Alemania... Estuvo en Alemania... Luego fue su mujer con él también... Luego ya se vinieron... Eh... Abrieron el matadero... Un matadero aquí... Que trabajaba mi marido también... Y... Y... Ya... Hasta... Estuvo ahí hasta que se jubiló... En el matadero... Y mi hermano este... Que ahora vamos a ver... Eh... También estuvo en el matadero trabajando... También ha estado... En el matadero trabajando... Y bueno... Cada uno nos fuimos... Otras estuvieron en la gasolinera trabajando... Eh... Yo en casa... Pequeña... Me quitó mi madre con 12 años de la escuela... Para... Porque ella estaba mala... Y andaba... Y me quitó de la escuela... Con 12 años... Y... Para ayudar en la casa... Y... A lo que salía... Ayudarle... Cuando hacía falta... Echarle una mano... A... A mi hermana... Que era pequeño... Con 16 años... Me puso a trabajar en la fábrica de carbón... Mi... Mi primer contrato... Legal... Fue en la fábrica de carbón... Con 16 años... Y a mí... Cuando me sacaron de la escuela también... No... Yo tenía menos... Yo tenía... Unos 14 años... Y me pusieron a... A coser... Me fui a casa de una modista y... Pues yo con 12 años... Me quitaron y... Toda la vida con mis padres... Hasta que se murieron... Me casé... Me quedé con ellos... Cuidándolos... Y... Así... Y ahora después... Trabajar... A trabajar y... Así... Pero bueno...